. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Cuándo sale esto? Hola, soy Oscar Mingueza. Hola, soy Ronald Araujo. Y hoy vamos a jugar al Seven Second Challenge. No se olviden de suscribirse a todos los canales de Barça y a todas las plataformas digitales. ¿Está bien? Está bien, ¿no? ¿Y ahora cómo? Dime cuatro defensas históricas del Barça. Uyol. Rafa Márquez. Jerry es histórico, ¿no? Ha pasado, ha pasado siete segundos, claro. Por eso se llama así, es claro. Siete porteros históricos del Barça. Zubizarreta. Valdés. Y Terester. Se han pasado los siete segundos. Vas a ganar por lejos, ¿eh? Tres personas de tu vida con las que puedes contar en momentos difíciles. Mi madre, mi mujer y mi hermano. Está rápido ahora, ¿eh? Tres personas en las que confía. Tres personas en las que confía. En mi hermana, en mi madre, en mi pareja y en mi mejor amigo. Tres palabras para dar apoyo a un compañero. Fuerza, sacrificio y fortaleza. Uh-oh. Tres cosas que puedes hacer para demostrar apoyo a otra persona. Dar un abrazo, animar y ser comprensivo. Muy bien. Tres uruguayos que han jugado en el Barça. Luis Suárez, Martín Cáceres y Ronald Araujo. Tres jugadores rubios que han jugado en el Barça. Koeman, Piqué. ¿De Jong? Claro, el Frenkie, tío. Eso me ocurrió. Estaba pensando en alguien así. Tres objetivos del futuro. Ganar, triunfar en el Barça y salir campeón de la Copa América. Ganar, ganar y ganar. Tres sueños que te gustaría cumplir en el día de mañana. Ganar una Champions. Triunfar en el Barça y... Estamos bien, ¿no? Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!